Este es 1208 Hyundai Santa Fe. Este crossover tiene una transmisión automática de 5 velocidades y un motor V6 de 3.3 litros. Sus características principales incluyen radio de satélite sin comerciales, una suspensión trasera multi-link, ruedas de aleación de 18 pulgadas y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también control de audio en el volante, un espejo retrovisor electrocromático, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, rejilla para equipaje, zonas de deformación, frenos delanteros de disco ventilado y traseros de disco sólido y conector auxiliar de 12 voltios. Llame hoy para saber cómo usted puede ser dueño de este automóvil impresionante. Gracias por considerar a Latin Motors para su próximo vehículo. Si tiene alguna pregunta, visite nuestra página web, latin-motors.com o nuestro concesionario. Estamos convenientemente ubicados en el 3199 Northwest 36 calle, solo 5 minutos al este del Aeropuerto Internacional de Miami. Llame al 305-MI-CARRO. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!